En la fecha que Deban y Escobar cumplirían 19 años, sus padres y familiares realizaron una misa en Galeana, Nuevo León, lugar en el que descansan sus restos. Mario Escobar, padre de la joven, dijo que ahora tendrían a su hija, sin embargo, personas malvadas la arrebataron de su lado. Por otro lado, el padre de la joven comentó que como parte del proceso del caso, están a la espera de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. La joven desapareció el 9 de abril tras asistir a una fiesta con sus amigas, en una quinta, policía, posteriormente fue encontrada sin vida en una cisterna en el motel Nueva Castilla.